Es posible que después de una noche de fiesta o después de una ceremonia como una boda o un bautizo, superemos el nivel de alcoholemia y sea recomendable que no cojamos el coche por seguridad y por esos puntos que puede ser que nos quiten del carnet de conducir. Precisamente para ayudar a todos estos conductores que después de haberse pasado con el alcohol no pueden volver a casa en condiciones, llega a Barcelona un servicio que ya está funcionando en muchas ciudades del mundo y que es todo un éxito, es el chofer a domicilio. Es decir, una persona que te recoge en el restaurante, que te recoge en quizá esa discoteca de la que acabas de salir y te lleva a casa. Es un servicio nuevo, cómodo y sobre todo es un servicio que nos garantiza la seguridad. Estamos con Sergio DSL, es uno de los choferes de este nuevo servicio que tenemos en Barcelona, que es Magic Chofer. Y hay muchas ciudades del mundo donde la gente se preocupa por volver a casa en condiciones y no poner en peligro su vida porque a lo mejor se ha pasado de más tomando unas copas después de una cena o después de una noche de fiesta, ¿verdad? Así es, así es. Es un servicio la verdad francamente bastante bueno, la gente lo está cogiendo con mucha aceptación. Es nuevo en España y aquí en Barcelona sobre todo. En Ibiza lleva funcionando un par de años y la verdad es que funciona muy bien. La gente confía bastante en todos nuestros choferes y es un servicio, ya te digo, bastante bueno y sencillo. Cuéntanos un poco cómo nace la idea y cómo se aplica, cómo es el sistema de funcionamiento. El sistema es, pues somos choferes que vamos con unas mini motos plegables, como se ven aquí al fondo. La gente que ha bebido alcohol o por cualquier otro motivo no puede coger el vehículo, llama por teléfono en cuestión de un cuartito de hora, llega un chofer, la moto se plega, se introduce dentro del maletero del cliente y se lleva al cliente y al vehículo a casa. Luego utilizamos la moto para volver a la central. Es decir, que yo si después de una boda, por ejemplo, me he pasado bebiendo, tengo el coche o después de una cena de empresa, por ejemplo, o después de una noche de marcha y yo sé realmente que no estoy en condiciones de conducir, puedo hacer una llamada de teléfono, se presenta un chofer en 15-20 minutos, ese chofer que viene con este tipo de motos que son unas motos plegables comodísimas, me imagino, ¿no? Esto se introduce en el maletero del vehículo y me llevan a casa, ¿no? Exactamente, son unos ciclomotores de 49, ya me he quedado, son unos ciclomotores de 49, las hay de 125 también para salir fuera de la ciudad. Tenemos unas motos que son, se van a salir en carretera, en autovía y nada, no sé qué más que contarte, aparte de que sea por alcohol, si algún día tiene alguna persona que llevar el coche a la ITV, al mecánico y por cualquier imprevisto que le salga, nos llama y también podemos utilizar el vehículo, se nos puede alquilar por horas también, como mensajería, para varios servicios, no solo tiene que ser por el alcohol. Es decir, por ejemplo, imagínate, yo me voy con mi coche al hospital, me hacen una pequeña intervención quirúrgica, tengo que volver a casa y no estoy en condiciones porque ha salido un poco mareado, puedo también llamaros, ¿no? Exactamente, sin ningún problema. Hay diferentes tarifas que salen en la página web para hacer cualquier servicio, que estamos para lo que sirva. ¿Hay en muchas ciudades del mundo donde ya funciona este sistema? Sí, Inglaterra, Italia, Inglaterra fue la ciudad pionera, creo que salió en 2001, si no me equivoco, Alemania, Estados Unidos creo que también hay en algunos países, Estados que también está funcionando. La verdad es que es totalmente nuevo en Barcelona, como te he dicho antes, la gente alucina un poco, pero bueno, está muy bien el servicio. Sería como llamar un chofer a domicilio o en el lugar en el que nos encontremos para que nos recojan y nos lleven a casa. Cuéntame una cosa, habrá quien pensará, oye, pues para eso me cojo un taxi, es que no es lo mismo, ¿no? No, para nada, la verdad es que si la gente que piensa que coge el taxi, el taxi tienen que contar que lo tienen que coger por dos, uno para venir y otro para volver, y si solo tienen que coger uno, tienen que dejar el vehículo. En Barcelona aquí, por ejemplo, se utiliza mucho el parking para salir de fiesta por la noche, si tienen que dejar el coche en el parking ya tienen que pagar el taxi, y luego a la vuelta pagar el parking por la mañana. Y dependen de molestar a algún vecino, amigo, familiar, para tener. Nosotros enseguida lo llevaríamos a casa sin ningún problema, se aparca el vehículo donde ellos quieran, se les acompaña hasta la puerta de casa y ya está. Dices que tú estás trabajando ya desde hace tiempo en Ibiza con este sistema, ¿funciona? ¿La gente realmente le gusta? ¿Qué tipo de cliente es el que más o menos solicita este servicio? Pues el que se queda en el parking tirado cuando cierra la discoteca y ha bebido bastante, porque normalmente allí sí que suelen haber controles de alcoholemia en las puertas de las discotecas. Ese es el tipo de cliente, el 80% de los clientes es por alcohol, y no está la cosa para jugar ahora mismo con el tema de la bebida. Entonces, en el fondo sois también unos pequeños ángeles de la guarda que os preocupáis de que esa persona llegue en condiciones a su casa, y desgraciadamente porque haya bebido, al final acabe padeciendo algún accidente de tráfico, ¿no? Yo me imagino que es el tener en cuenta cuando uno sale de esa comida de empresa, o de esa cena de empresa, o de esa discoteca, es decir, rápido vamos a llamar a los choferes para que vengan a recogernos, ¿no? Claro, la verdad es que sí, además con el tema del alcohol, como te decía antes, no se puede jugar, y ahora mismo que acaban de cambiar la ley nueva, y aparte ya no son los puntos, aquí por ejemplo os ponen los cepos en los coches, cuando los controles se los lleva la grúa, también solemos tener algunos choferes en algunos controles para que no se les lleve el coche a la grúa, somos un poquito más baratos que que te lleve el coche a la grúa, y nada más, no sé qué contarte más del servicio. Lo cierto es que ahorramos un poquito de dinero respecto al taxi o respecto a esa grúa que se nos va a llevar el coche cuando nos hacen un control de alcoholemia, o incluso también, además hemos de tener en cuenta que a nivel de salud y a nivel de seguridad es importantísimo contar con un servicio así, y no teníamos esto en Barcelona. No, no, la verdad que no, aparte la tarifa interurbana es de unos 25 euros, luego hay otras zonas delimitadas para la población exterior, cubrimos toda la provincia de Barcelona, está bastante bien el servicio. Los 25 euritos, la verdad es que no vale la pena jugarse, ni el carnet, ni la vida de otra persona, ni la de uno mismo. Pues nada, ahí queda ese mensaje y ahí queda este nuevo servicio que tenemos en Barcelona. Muchísimas gracias. Y hacer muchos servicios, me imagino que en Navidades ha sido tremendo, pero durante todo el año es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Exactamente, sí, la verdad es que se hace una media de 4 o 5 servicios por chofer, está funcionando bastante bien. Muchas gracias, felicidades y suerte. A ti. Hasta luego.